Bueno, vamos a la información de lo que está pasando en el mundo. Miren, pues tenemos que irnos a Siria. Muchas gracias a toda la comunidad que se suscribe, a toda la comunidad que nos acompaña día a día con la información de lo que pasa a nivel internacional. Hay una alerta para las bases de los Estados Unidos debido a que milicias pro Irán han estado atacando dos bases de los Estados Unidos. Esto ha sido en la zona este de Siria, cercanos a la frontera con Irak. Según el Observatorio de Derechos Humanos en Siria, asegura que por el momento no hay detalles de las víctimas o daños materiales, pero sí que hay varias explosiones provocadas por los ataques a las bases de la provincia de Deir Esor, según lo que reportan en la zona. Déjenme, vamos a platicar de lo que pasa en ese lugar. Según se sabe, las milicias pro Irán, que son obviamente patrocinadas y armadas por Irán, han hecho otros nuevos ataques contra dos bases militares de Estados Unidos en el este de Siria, en medio de altas tensiones en Medio Oriente. Esto por obviamente la guerra que se libra desde el 7 de octubre del 2023 entre Israel y el grupo Jamás, este grupo radical, que bueno, según lo que reportan estas tropas de Estados Unidos, fueron objetivo de decenas de ataques con drones y proyectiles en Siria y en Irak por parte de estas milicias. Esto en respuesta al apoyo de Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Jamás. O sea, estos grupos pues no quieren que Estados Unidos ayude a Israel y están lanzando este tipo de ofensiva. Por otra parte, Estados Unidos lo que dice o denuncia es que Irán ha estado facilitando activamente los ataques y estas acusaciones han sido rechazadas por el gobierno iraní hasta el momento, pero bueno, eso es lo que se sabe por parte del Pentágono. El Pentágono ha estado viendo ese movimiento de apoyos de Irán hacia esos grupos radicales en Siria específicamente. Así que pues muy atentos a lo que pasa en esa zona. También un tema que llama mucho la atención y que pareciera que está al borde del colapso, al borde de un conflicto interno, es Birmania. Birmania en este momento está bajo observación de todo el mundo, ya que recordar, hay ahí un gobierno golpista militar que quitó a un gobierno democrático. Birmania se decía era uno de los países allá en Asia con más potencial de crecimiento. Mucha gente europea y de otras partes del mundo se estaba yendo a vivir a Birmania, a hacer negocios, a vivir, porque decían que era increíble, que estaba muy padre, que pues era un lugar estable, con potencial de negocios, de trabajo, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso se acabó hace algunos años cuando unos militares decidieron quedarse con el poder y ahora pues grupos de ciudadanos, sobre todo jóvenes, se han rebelado contra ese grupo golpista militar, pero pues se vive una especie de guerra civil que hasta el momento no ha acabado por colapsar ese gobierno, pero sí que está al borde. Tanto que aquí hay una señal muy importante. China, bueno, antes de lo de China, nada más déjenme ir, vámonos al mapa, ¿no? Vámonos al mapa para ubicarnos, ahí está China, acá está Myanmar o Birmania, ¿verdad? Esto es. Entonces pues tiene obviamente frontera con China, tiene frontera con Laos, con Tailandia, tiene frontera con Bangladesh, con la India incluso. O sea, este pedazo, aunque no parece, pero miren, esto es la India. Si se fijan, la India tiene como un estrecho aquí muy chiquitito, si lo ven, pero todo este pedazo es de la India. El punto es que Myanmar ahora mismo está al borde del conflicto, por cierto, esta colina hacia el Golfo de Bengala, este Golfo de Bengala es parte del Océano Índico, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, Birmania, insisto, es un país grande, es un país con mucho potencial. Lamentablemente, pues, este grupo militar, que quiso entrar a las votaciones y entró, le dieron chanza, y tenía su propio partido, el grupo militar este, pero, pues, como no ganaron, se enojaron y tomaron el poder a la fuerza. El punto es que China, en este momento, está urgiendo a todos los chinos a que se salgan de Birmania, evacúen en Birmania. China, país vecino, que está muy atento a lo que está pasando por ahí, le está diciendo a todos los ciudadanos chinos, salganse inmediatamente de ahí. La embajada china en Birmania ha estado instando, pidiéndole a los ciudadanos que abandonen el distrito de Loukai, que es la parte norte donde tienen esta parte que ustedes ven ahí, en la frontera con China. ¿Por qué? Porque en esta zona viven muchos chinos que viven del otro lado de Birmania, porque tienen negocios, porque tienen familiares allá, lo que ustedes quieran. Entonces, está pidiendo China, pues, bueno, lo pide a todos, pero principalmente a los que viven en Loukain, porque donde está dándose mayormente el potencial conflicto, o colapso con estos grupos que quieren, pues, quitar al gobierno golpista, es precisamente en el norte. Desde hace, desde que empezó este golpe, pues hubo un ataque directo, sobre todo a jóvenes universitarios. Esos jóvenes lo que decidieron fue irse al norte, hacia rumbo a China. Se cree, y esto es algo que el gobierno Birmania ha comentado un par de ocasiones, creen que China estaría apoyando a los jóvenes rebeldes, digamos, que quieren tomar el poder y regresar a la democracia en ese país. Curiosamente, China aparentemente los está apoyando. Eso, eso se desconoce realmente, no está, obviamente nunca se va a confirmar algo así, pero eso es un punto también importante a considerar. El asunto es que, pues bueno, ya se decide que, bueno, los chinos deben de salirse de esa zona. Se los pide su propio gobierno chino. Evidentemente, si no lo hacen, pues están bajo riesgo. Embajada asegura a sus ciudadanos que abandonen la zona septentrional, fronteriza con Myanmar o con Birmania, pido que hay combates que se están dando en esa región. Hay tres poderosas guerrillas que tienen pues diferentes intereses en la zona, que están peleando contra ese gobierno golpista. El Ejército para la Alianza Democrática de Birmania, uno de los miembros de la Alianza de la Hermandad, han prometido reconquistar la ciudad de Leucai, situada en un distrito fronterizo con China, que ahora mismo está dirigido por una milicia alineada con los militares golpistas. Bueno, pues así las cosas en esta región del mundo. China, pues ahí, este, ahora sí que atentos, porque pues al final son sus vecinos. Y mientras tanto, vámonos a una nota científica. Una nueva inteligencia artificial está estudiando la historia de tu vida. Bueno, lo puede hacer. Obviamente no es que lo está haciendo con dos, sino simplemente que lo pueda hacer. Estudia tu historia y entonces puede predecir cómo puede terminar. Y está interesante porque pues a lo mejor no estás consciente de algunas cosas y te dice, mira, pues tú vas para este rumbo. Pues ya y tú reflexionas si quieres seguir para ese rumbo o no. Pero el punto es que esta inteligencia, tú les cuentas los detalles de tu trabajo, de tus hábitos alimenticios. Aquella vez que te rompiste un brazo cuando jugabas, no sé, voleibol o lo que sea, o una rodilla, o todas las cosas que te han pasado, digamos. Y esta lo que analiza son patrones y pues bueno, va a predecir temas de riesgo de salud, hacia dónde se va a dirigir tu trabajo, dónde podrías tener más posibilidades de talento, qué posibilidades, qué riesgos de muerte tendrías, verdad? Científicos están buscando establecer pues esos patrones de cómo vivimos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo esto afecta nuestro riesgo de fallecer antes o de tener una vida determinada. El equipo de la Universidad Técnica de Dinamarca y de la Universidad de Copenhague han estado puesto en actividad o han actividado esta inteligencia artificial con los datos de seis millones de daneses para aprobar la viabilidad de este tipo de motor de predicción. Descubrieron que las mismas técnicas de capacitación que sustentan los modelos de lenguaje, chat GPT, también pueden aplicarse para acontecimientos de la vida, según dicen ellos. En lugar de estudiar meramente información, tú mismo le das tus detalles, te van a analizar, digamos, profundamente para determinar pues tu futuro de una manera pues más inteligente, vamos a decir. y eso yo siento que pues si es un malde de agua fría, a lo mejor un golpe de realidad, pero pues también es importante para poder crecer, para poder tomar mejores decisiones. No sé qué opinan ustedes, pero a mí se me hizo muy interesante comentarles esta noticia en tema tecnológico. Vámonos a otro asunto en un momento más. Gracias por suscribirse. Los veo en el siguiente reporte. Gracias.